Hola amigos, bienvenidos otro día más a otro nuevo vídeo. Hoy vamos a preparar una rica y deliciosa ensalada de sardinas. Este es un plato muy saludable, nutritivo y súper refrescante. Además puedes prepararlo a cualquier hora del día, ya que se prepara súper rápido. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Una lata de sardinas en salsa de tomate o de tu preferencia. Un aguacate maduro. Dos tomates, una cebolla morada, dos limas, medio pepino, un ramillete de cilantro, pimienta y sal al gusto. Primero vamos a comenzar troceando todos los ingredientes en trocitos pequeños o en bourunoise. Y lo reservamos en un bol. Ahora cortaremos el pepino también en cuadraditos chiquititos. Si lo preferís podéis quitarle la piel. Yo en este caso la voy a dejar así porque me gusta más. Primero lo cortamos así en tiritas finas. Y después del otro sentido ya nos quedan cuadraditos. Y haremos lo mismo con la cebolla. Y haremos lo mismo con la cebolla. Cortamos el aguacate y lo vamos a reservar para el final. Ahora vamos a cortar el cilantro. Yo lo voy a echar con el tronquito también porque le aporta más sabor. Ahora vamos a cortar el aguacate en trocitos también. Y le vamos a añadir la mitad ya que la otra mitad la vamos a reservar para decorar. Ahora que ya tenemos todos los ingredientes troceados le vamos a añadir las sardinas. Las sardinas se las vamos a añadir con la salsita que traen y todo. Ahora con la ayuda de un tenedor las vamos a cortar un poquito. Puedes trocearlas a tu gusto en cachos más grandes o más pequeños. Ahora que ya hemos troceado las sardinas le vamos a añadir el resto de ingredientes. Ahora que ya le hemos echado las sardinas le vamos a añadir el aliño. Para ello le vamos a añadir un poquito de pimienta. Sal al gusto Y los limones Si no te gusta tan ácido puedes añadirle solo uno. Yo le estoy añadiendo dos porque mis limas son chiquitas. Y ahora vamos a mezclarlo todo muy bien. Pues ya lo tenemos listo. Ahora vamos a emplatarlo. Puedes acompañarlos con lo que quieras. Con unas tortillas, con doritos, con plátano frito o simplemente con arroz. Yo los voy a acompañar con unos deliciosos snacks de tortillas de vegetales. Y así es como ha quedado nuestra ensalada de sardinas. Aquí os voy a mostrar dos maneras que podéis presentarlo. Y esta es la otra manera. Y si te ha gustado este video dale me gusta. No olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Bye.